es una chamaquilla mira es una chamaquilla o es una chaparrita es una chaparrita viejas motos viejas viejas están padres pero a mí está arriesgoso y tanto rata ellos me gusta cómo van en la línea y este de medio si se frenan él se pasa uno cuidando el tren y el otro delante y luego acá en el medio pasan la pasan para acá para este lado ¿y tú cómo sabes? porque te va a poner vuelta está divertido, está suave es bueno con tus amanditas si se guía solo si se guía solo si se guía solo